espiritualidad. Ay, por favor, necesitamos. Estaba en duda qué hacer. Sí. Porque, ay, se me cayó. Sí. Se te corrió todo. Todo. La peluca. Escúchame. No, porque, ¿por qué voy a hacer este tema? A ver. Yo todos los días voy con un señor que me lleva y me trae, ¿no? Al canal, a la radio. Un señor amoroso. ¿Y por qué? Dije, bueno, voy a ayudar a la gente. Porque le está pasando cosas todos los días cuando, pobre, no se le rompe el auto, se le rompe otra cosa y eso. Ah. Entonces. No, no, igual está muy difícil para. No es el único que le pasa eso. En realidad la escucho a Alejandra, escucho, es decir, a mucha gente que le están pasando cosas. Que por ahí, viste, tenés una mala racha. Sí. Exacto. Última patente del dos mil veintitrés. Eh, diciembre, cuatro mil quinientos pesos. Primera patente dos mil veinticuatro. Mi suegro. Once mil novecientos pesos. Todo recalible. Fuera de término a la semana, trece mil novecientos pesos. Casi doscientos por ciento. Va, por eso, por eso. Claro. La gente, o sea, todos los quilombos que hay. Eso. Lava la gente. Viste que le robaron tal cosa o que le explotó. Que los precios, que se rompen las copas, cuando se rompe hay que pagar. El lavar ropa se te rompe. El lavar ropa se te rompe la heladera. Y dije, ¿qué puedo hacer? Voy a hacer dos cosas. Entonces, una para tu suegro y otra para todo el mundo. Para todo el mundo es todo, ¿no? Para que cambies la energía. Cambiar la energía quiere decir que seas invisible para los robos. Vibrar alto. Vibrar alto y que no te pasen estas cosas que te están pasando. Cortar la racha. Te voy a dar esta canción. Este tema. ¿Qué lo podés decir así? Lo decís tres, seis, nueve veces. Veintiuno, si querés. Múltiplo de tres. Codoy, 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 Adonai, Sabayot. Muy bien. Codoy, 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 Adonai, Sabayot. Oye, dale, vos que necesitas. Codoy, 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 Adonai, Sabayot. Porque, por ejemplo, vas por la calle y pensás, viste que a veces los pensamientos atraen, lamentablemente, para bien y para mal. Uy, me van a robar. Y sospechas de algo, una situación, empezás a decir el Codoy para vos. ¿En voz alta? Adelante del señor. No, 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 lo decís para adentro. Ah, para vos. Codoy, 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 Codoy. Sí, yo ya lo sé de memoria, pero. ¿Esto en los trabajos también se puede decir? Sí. Porque te haces invisible para el otro. Si alguien te viene a agredir, igual te tenés que acordar, ¿no? Codoy, Codoy. Claro. Te tenés que acordar, pero bueno. Si alguien te viene a agredir, o sea, o hay una agresión, pruébenlo, después me dicen, vas a ver que es mágico. Por ejemplo, no sé, te paran en la ruta. Sí, en un control. Un control. Y estás flojo de papel. Y vos estás flojo de papel, Codoy, Codoy, Codoy. No, pero llévalo para mí. No, no, no.